La referencia al comienzo recién del programa nosotros a cómo está la situación con las estafas piramidales mientras me corro para que observemos al doctor. Ahí está. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, trabajando acá en Catamarca. Bueno, ¿qué lo llevó a Catamarca? ¿Qué está haciendo ahí en Catamarca? Bueno, nosotros presentamos la primer querella federal en la justicia federal del país por damnificados en Tucumán por la empresa Ademar Capital SRL. Esto nos llevó a que declinara competencia la justicia federal de Tucumán y viniera nuestro expediente con la querella a Catamarca. Eso llevó a que nueve personas fueran imputadas por nuestra querella, tres de Tucumán y el resto de Catamarca. ¿Van a pedir la detención de Ademar ustedes? El día de hoy estamos presentando en breves minutos el escrito con el pedido inmediato de detención con el siguiente fundamento. El señor Ademar Bacchiani, el día antes de ayer, se internó en un conocido sanatorio de Catamarca mediante información a la que pudimos adquirir. Nos damos con que no era tal la gravedad de su situación de salud, por lo tanto entendemos que hubo una obstrucción a la investigación que se está llevando adelante, por lo que sería un arrido, engaño o una mentira más el hecho de haberse internado. También tenemos conocimiento que la justicia de Córdoba estaba evaluando el pedido de detención, por lo tanto nosotros apuramos también nuestro pedido en Catamarca, entendiendo que esto obstruye la investigación de la justicia. Para eso nosotros presentamos primero, el día de ayer, un pedido solicitando una junta médica. Esto derivó, luego de nuestro pedido de la junta médica, a que el señor Bacchiani saliera del sanatorio con una alta médica y ahora estamos pidiendo su detención inmediata. Doctor, bueno, si bien son muchos los damnificados en Tucumán, o los estafados, cerca de 5.000, se hablaba de un monto en total de 60 millones de dólares, ¿usted a cuánto tiene a su cargo? ¿A cuántos defiende? Bueno, le cuento. La información de los 60 millones de dólares surge de los poco más de 1.300 carpetas con damnificados en Tucumán, 1.300 personas. Cuando nosotros hablamos de carpetas, dentro de esas carpetas puede haber grupos que ellos les denominaban pools. Estos pools eran grupos de accionistas que invertían su dinero bajo el nombre de una sola persona. O sea, ponían la plata 50 personas, pero era uno solo el que hacía la operación. De allí, las personas que estaban encargadas en Tucumán, la señora Sofía Ailén, el señor Barrera Oro y demás, ellos les hacían firmar los contratos, les entregaban pagaré. Las operaciones se hacían en blanco o en negro, en pesos o en dólares, con porcentajes mensuales que llegaban al 22%. ¿Estas personas serían algo así como los reclutadores, los buscadores de inversionistas? Claro, también cumplían ese rol, según nuestras investigaciones, por el hecho de que están dentro de la causa, se van a investigar, si es que hubo participación de conocidos políticos tucumanos, que eran también los que obraron como reclutadores. Bien, ahora esto, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Puede prosperar el pedido de detención de Alemar? Y otra consulta, ¿cómo se permite, para instalar este tipo de negocio, por llamarlos entre comillas, o estas inversoras, se cuenta con permiso municipal, permiso habilitante, tiene algo que ver el municipio, simplemente va, se inscribe y abre? Claro, ese es un punto muy importante que usted está tocando, porque nosotros tenemos la situación de Catamarca, en que mediante una resolución, por esa resolución se le creó una tasa especial. En el caso de la Municipalidad de Yerbabuena, nosotros dentro de lo que es la investigación en sí, ahora estamos concentrados en la detención, pero llegado el momento también pediremos de dónde surgió la autorización y si el municipio y el gobierno de la provincia no ejercieron ningún control. Lo que más llama la atención de esto es que el día 27 de enero de este año, la Comisión Nacional de Valores prohibió que siguieran abiertos, digamos, en Tucumán, en Catamarca y en Córdoba. Y sorprendentemente en Tucumán siguió abierto como si nada. Esto demuestra una falencia brutal del Estado, tanto provincial como municipal, en el hecho de que todos los diarios del país la publicaron, era conocida la decisión de la Comisión Nacional de Valores y no vimos que dentro de los organismos estatales haya habido una respuesta a esta decisión de la Comisión Nacional de Valores, que es un ente nacional. Se me ocurrió la pregunta porque decía usted que a lo mejor puede haber políticos involucrados y como la firma tiene establecimiento en Yerbabuena, por ahí podría venir. ¿Hay alguien de Yerbabuena que tenga que ver con esto? Mire, tenemos limitaciones para dar información por el estado de la causa. Lo que sí le puedo decir es que no solo, digamos, no vamos a limitar al hecho del municipio en sí, sino que de la información que nosotros manejamos estarían involucrados gran parte del arco político tucumano sin distinción de partido político. Doctor, ¿y el acusado qué dice? ¿Tiene capital para responder? ¿Existe la posibilidad que la gente recupere, no digo toda la inversión o todo el dinero que puso, pero que recupere algo por lo menos? En principio sí. Le vuelvo a repetir, según la información que nosotros manejamos, sí tiene, tiene en criptomonedas, tiene Bitcoin, tiene, digamos, también bienes personales, no a nombre de él, pero que según surja de la investigación y del trato que vamos a tener prontamente con sus abogados, para poder negociar por nuestros clientes. Yo cuando hablo, no puedo hablar por la generalidad, digamos, de toda la deuda, sino por mis clientes. Y hoy, mis clientes de Tucumán representan un capital de más de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares, imagínense el resto, ¿no? Si usted tiene un pequeño grupo de clientes, imagínense el resto de plata que hay. Y bueno, tendría que llegar a los 60, o sea que yo tengo un poco más del 10% de lo que en realidad hubiera sido esta operatoria en Tucumán, un daño inmenso para la economía de la provincia. Bueno, ¿qué cree que puede pasar en los próximos días con las medidas? ¿Más allá de si se logra la detención a Demar, en un futuro puede haber más imputados en esta causa, otros nombres? No tenga dudas que sí. Ahora nosotros hemos accedido a mayores nombres de involucrados, de personas que tanto en Tucumán, Córdoba como en Catamarca, hubieran manejado desde la sombra esta asociación ilícita a nuestro criterio, por lo tanto los imputados van a sumarse, tanto en Tucumán como en Catamarca como en Córdoba. ¿Por qué nombro las tres provincias? Porque desde nuestro estudio y personalmente yo estoy representando ya a clientes afectados en Córdoba, en Catamarca y en Tucumán. ¿Cómo es la operatoria judicial, por así decirlo? Yo en Córdoba presento ante la justicia federal cordobesa, en Tucumán ya directamente ante la justicia catamarqueña y igual en Catamarca. Entonces acá están enfrentándose, por así decirlo, dos justicias. La justicia de Córdoba que no declinó su competencia y la justicia de Catamarca que está trabajando muy bien, o sea, nos está dando respuesta a todos nuestros pedidos, por eso el pedido que hicimos de inmediata detención no dudamos de que se va a hacer efectivo. Doctor, en las redes sociales también hubo una masiva convocatoria a invertir, a adherirse, hablaban de confianza y todo eso. ¿Puede tener una consecuencia posterior sin dar nombre, por supuesto? Bueno, allí dentro de la investigación es muy buena su pregunta, porque no solamente en las redes sociales, sino también personas personas muy conocidas del ambiente artístico, deportivo y político. Entonces, quienes hayan tenido una responsabilidad a sabiendas de lo que ocurría en la empresa, que es lo que hay que probarse, sin lugar a la duda puede recaer sobre ellos una acusación primero y posteriormente una imputación. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Si tiene algo que agregar con relación a la causa, no sé si he preguntado todo, me faltó algo. Bueno, lo que me gustaría decirle a esas personas que todavía no han querellado, porque el señor Ademar Bacchiani se cansó de decir a través de medios periodísticos que no denuncien, porque los que denuncian no cobran, lo que puedo decirle es que el último bastión que tenemos los ciudadanos es la justicia, que deben confiar en la justicia, porque está trabajando bien, consultar con sus abogados de confianza y recurrir a la justicia a través de las acciones que sus abogados los asesoren. Doctor, muchísimas gracias. Sé muy amable y seguramente vamos a seguir en contacto. A su disposición. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Alfredo Aydar, entonces, hablando acerca de esta investigación, de estas denuncias por las estafas piramidales. Se habla de 60 millones de dólares, tiene unos clientes él, que el monto que él está reclamando para sus defendidos rondaría los 5 millones de dólares. Bueno.